Hola, soy Pamela Santana y esto es Saberes Danza, un podcast para hablar de experiencias, historias y prácticas en danza. Iniciamos este programa con una pregunta esencial, pero no tan fácil de responder. ¿Qué es la danza? Probablemente la mayoría de nosotras y nosotros hemos bailado en algún momento de nuestras vidas. De repente en casa hemos visto desde pequeñas a nuestros padres, tías y primos bailar. Tal vez hemos crecido en comunidades o familias donde la danza era parte importante del día a día. Bailamos en fiestas, en ceremonias sociales, rituales, y religiosas. Incluso bailamos solas y solos frente al espejo o con los ojos cerrados. También habrá quienes bailen en escenarios o espacios públicos como profesión o sustento de vida. Hoy en día vemos que personas de todas las edades bailan frente a sus cámaras y se vuelven tendencia en redes. Sin saberlo, hemos experimentado ya la relevancia de la danza en nuestras vidas. ¿Y por qué es importante hablar de las danzas? ¿Por qué es importante definirlas? Pues debemos empezar diciendo que las danzas se pueden ver desde muchos enfoques y que la manera de comprenderlas no es única. En realidad no existe una definición universal de danza, ya que la danza es una experiencia que varía de persona a persona y a la vez es una práctica social que varía de acuerdo al contexto sociocultural y geográfico en donde se desarrolla. Partiendo de esta idea, entendemos que si bien hablamos de la danza como concepto, no existe una danza, sino muchas danzas. Por tanto, muchas formas de bailar y múltiples definiciones culturalmente relevantes de lo que eso significa. Esta idea esencial hace que definir la danza resulte una tarea complicada, ya que puede haber tantas definiciones como hay personas que bailan. Hoy quiero compartirles algunas clases para entender las diferencias en cómo las personas concebimos las danzas a partir de la antropología de la danza. Subdisciplina de la antropología que se preocupa por estudiar y entender las danzas en sus contextos específicos. Primero están las diferencias culturales. Si bien en Lima danza es un concepto bastante utilizado y puede existir un acuerdo tácito de lo que eso puede significar, es muy posible que en otras partes de nuestro país o de nuestra misma ciudad, se utilicen otros conceptos y que lo que entendemos por danza implique otros entendimientos. Por ejemplo, Maribet Berrocal Orque, bailarina e intérprete quechua, nos cuenta sobre la definición de danza para los pueblos quechua. Hola, mi nombre es Maribet Berrocal Orque, yo soy de Cusco, de la provincia de Paruro, del distrito de Acha. Nosotros en quechua bailar, danzar, decimos túsui, paruro, y por ejemplo, las danzas de carnaval no serán un túsui, serán una cachua, que es muy diferente. Bueno, para hablar un poco de danza y para poder compartir un poco de lo que la danza significa para nosotros, los quechuas, yo podría decirles que la danza es más que solo mover el cuerpo, es más que solo movimiento y más que hacer pasos y música, más que una expresión corporal. Para nosotros la danza es un modo de vida. Le bailamos a nuestros apus, le bailamos a la pachamama, le bailamos a la vida, bailamos cuando sembramos, cuando cosechamos, cantamos mientras estamos bailando. Utilizamos un atuendo especial cuando estamos bailando. Y cada provincia acá tiene un modo particular de bailar, de cantar y de utilizar un atuendo. Tenemos danzas guerreras, tenemos danzas de cortejo, de carnaval, tenemos danzas rituales, de iniciación. La danza refleja nuestro contexto, refleja nuestra historia y también las canciones. Mediante nuestra música, mediante nuestros cantos, mediante las danzas, mediante nuestra corporalidad y los atuendos y los atuendos, mediante todo ese conjunto, tú puedes saber en qué contexto estamos, ¿no? En la definición de danza que propone Maribet, la danza no puede estar desligada de la música, ni de los cantos, ni de las distintas actividades sociales, rituales y económicas que le enmarcan. Así, la idea de danza está íntimamente ligada a la vida diaria, a las costumbres, cosmovisión e identidad de los pueblos quechus. A continuación, Irene Vázquez, sabia de la comunidad Bora de San Cirilo, nos cuenta sobre la definición de danza en la lengua Bora. El nombre de danza se llama Banyel Mahsi. La primera danza del pueblo Bora es inauguración de fiesta típica, donde que se inaugura una maloca grande, se llama Apulco. Y después de Apulco viene el Ucuso, es la danza de abundancia, juntado de alimentos. Ya, después viene danza de anaconda, el nombramiento del nuevo jefe, ya rico, es danza de anaconda. Luego es danza de garza. La garza es un dios para el pueblo Bora, que les traía los alimentos para que coma, como, como ejemplo, yuca, sachapapa, maní, todo lo que es comestible para el pueblo Bora. Esta descripción corresponde a cuatro de las doce danzas típicas del pueblo Bora. Para este pueblo, la danza no se puede separar del evento que le enmarca, la fiesta. Cada fiesta que nosotros la hacemos, cada año o cada vez que tienes yuca, los alimentan en cantidad para poder realizar una fiesta típica. Y se invita a diferentes comunidades. Y todos los niños, mujeres, cantan desde las doce del día, canta hasta las cinco de la mañana, baila con su danza, niños y mujeres, todo. Ese es el danza de la fiesta típica de los pueblos Bora. La danza no es como, como este, con instrumentos, sino solamente con su chacapa y su maraca, o sus palitos. Y los cantos, los abuelos cantan lo que es de su mente. Ellos no, no miran un papel, un libro escrito. Los pueblos Bora nunca han tenido un libro escrito. Ellos simplemente de su conocimiento que le han enseñado a los abuelos, canto de creación del pueblo Bora. En el caso del pueblo Bora, la danza es una expresión comunitaria y es acompañada de cantos. En las danzas se expresan aspectos de su organización social, su cosmovisión y su relación con la naturaleza. También destaca en su definición el aspecto intergeneracional de la transmisión de las danzas y cantos Bora. De estos ejemplos podemos concluir que si bien es posible que todas o casi todas las sociedades dancen, el concepto de danza no es universal. Dependiendo de nuestro lugar en el mundo, de los grupos o comunidades a las que pertenezcamos y de nuestro contexto de práctica, los usos y significados que damos a las danzas pueden variar. Otro aspecto para entender las diferencias en la definición de la danza es la perspectiva desde la que la definimos. Cambiará nuestra definición y entendimiento de la danza dependiendo si hablamos como bailarines o bailarinas, como maestras, como investigadoras, antropólogas, espectadoras o aficionadas. Finalmente, hay que tomar en cuenta el contexto de práctica. Para bailar existen muchos contextos. Social, ritual, folclórico, la danza de teatro. Cada situación nos da una experiencia concreta de la danza. Un vocabulario para hablar de la danza. Normas para bailar y evaluar si algo es o no es danza. Cada contexto, entonces, produce saberes distintos en torno a la danza. No debemos olvidar que si bien las definiciones son importantes, ya que nos sirven para comunicarnos y llegar a acuerdos comunes, estas definiciones podrán cambiar con el tiempo. Cuando hablamos de las danzas, estamos hablando de manifestaciones vivas. Desde este punto de vista, no podemos ver a las danzas como creaciones congeladas en el tiempo, sino como expresiones humanas que evolucionan cuando nosotras y nosotros cambiamos. Las migraciones y desplazamientos humanos hacen que las danzas y otras expresiones culturales viajen con las personas y en ese proceso muten o se mezclen con otros elementos culturales. También la creatividad de las personas las ha llevado a mezclar o fusionar estilos de movimiento. Todos estos procesos complejizan la forma en que aparecen las danzas y, por ende, su definición. En el Perú, por ejemplo, el huayno, que es un género musical y a la vez un baile, adopta variaciones de acuerdo a la localidad o región donde se baila. Así, un huayno huancaino se percibirá distinto de un huayno puneño, ayacuchano o cusqueño. También en nuestro país tenemos una fuerte presencia de danzas venidas de otras regiones, como los caporales o la capoeira. Sería interesante preguntarnos sobre los cambios que sufren estas danzas en estos procesos migratorios y qué aspectos locales se imprimen en ellas, dándoles un nuevo carácter o estilo. Para resumir, aspectos como el contexto sociocultural y geográfico, el contexto de práctica de las personas que bailan y la perspectiva desde donde se defina, complejizan el pensar las definiciones sobre la danza. Y por eso, será importante tomar en cuenta todos estos puntos al momento de intentar definir las danzas. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la definición de las danzas? Reconociendo primero que no existe una danza, sino múltiples danzas. Luego, investigando e intentando conocer diversas perspectivas, aproximaciones y experiencias en torno a las danzas. Y lo más importante desde el punto de vista antropológico, es que al acercarnos a una danza, debemos priorizar el punto de vista de quienes bailan y a su vez reconocer que todas las formas de bailar son valiosas e igual de importantes. En base al programa de hoy, quiero dejarte estas preguntas para que reflexiones. ¿Qué danza practicas? ¿Cómo la definirías? ¿Existe algún acuerdo en tu comunidad o grupo para decidir si algo es o no es danza? ¿Conoces otras palabras o conceptos para denominar lo que entiendes por danza? ¿Y finalmente, piensas que es necesario definir las danzas? Quiero hacer un agradecimiento especial a todas las personas que han colaborado en este programa con sus saberes. A Maribet Berrocal Orque e Irene Vázquez por compartir con nosotras y nosotros su comprensión de la danza. Y en la música, a Buenaventura Berrocal, Marcelina Orque y la comunidad Bora de San Cirilo. Gracias por acompañarme en Saberes Danza. Todos los meses tendremos un invitado o invitada distinta, especialista en una forma de danza específica, que nos hablará de su experiencia al bailar y de los significados que otorga la danza. Si te gustó este episodio, te invito a seguir Saberes Danza y compartirlo con todas tus redes. Lo encuentras en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en el Instagram de Antropomorfa. Soy Pamela Santana y me despido hasta el próximo mes para un nuevo episodio de Saberes Danza. Cuídense y hasta pronto.